El Carretero no va Porque le falta la cura, señor Carretero Le vengo a avisar, eso se animaré Señor Carretero, le vengo a avisar Por ahí va la rueda, déjenla rodar Porque la carreta no puede llegar Por ahí va la rueda, déjenla rodar Porque la carreta no puede llegar El Carretero se va Ya se va para los reyes El Carretero no va Porque le faltan los dueyes El Carretero se va Ya se va para los reyes El Carretero no va Porque le faltan los dueyes Señor Carretero Le vengo a avisar Que esos animales se le van a hogar Por ahí va la rueda, déjenla rodar Porque la carreta no puede llegar Por ahí va la rueda, déjenla rodar Porque la carreta no puede llegar Porque la carreta no puede llegar Ya se va para los reyes El Carretero no va Se le quebró la carreta Señor Carretero Le vengo a avisar Que esos animales se le van a hogar Por ahí va la rueda, déjenla rodar Porque la carreta no puede llegar Por ahí va la rueda, déjenla rodar Porque la carreta no puede llegar Oiga vivo su carreta No se le vaya a atascar Avísenle a los yunderos Que la vengan a sacar Oiga vivo su carreta No se le vaya a atascar Avísenle a los yunderos Que la vengan a sacar ¡Voy señor! ¡Voy señor! Gracias, gracias